Aquí la segunda noticia Las tres personas restantes Muy buenas noches, aunque la espera fue larga, por fin estamos en este sexto día del ciclo vacacional Y hoy sabremos quienes son todos los alumnos que regresan a la academia Recordemos que Anthony Chávez ya se encuentra nuevamente dentro y está esperando a sus demás compañeros Pero lograr eso no será nada fácil, porque hoy tendrán que superar muchas más pruebas que dificulten esa misión ¡Qué nervios! Este capítulo dará que hablar Empecemos con el último día de ciclo vacacional Muy buenas noches, queridísimos alumnos jalados Noche 6 Última noche del vacacional, señores Sobrevivimos a este entrenamiento militar No sé qué pasará el día de hoy, pero sobrevivimos, señores Sobrevivimos, ustedes son unos sobrevivientes Y ay, 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 qué bonito ha sido verlos luchar en esta cocina Bien, señores, primera noticia a la vena Como ven, esta es la zona de clasificación Tres alumnos deberán de regresar al final del ciclo vacacional Eso es lo que dijimos inicialmente Uno de esos alumnos, el señor Chávez Ya no está aquí entre nosotros Porque ya regresó a la competencia Eso quiere decir, señores Un fuerte aplauso para el señor Chávez Y su historia en esta cocina Luchó hasta el final Eso quiere decir que quedan cuántos lugares Dos Dos lugares Aquí va la primera noticia Esos dos lugares Es decir, la persona que tenga la mayor cantidad de puntaje El día de hoy y esté en el segundo puesto Y en el tercer puesto Teniendo en cuenta que Anthony Chávez mantiene el primer puesto Esas dos personas clasificarán después del primer plato de esta noche Es decir, dos personas regresarán a la academia Una vez que hayamos terminado de cocinar el primer plato de esta noche Vamos, por favor, que sea algo simple Y tengo que ser yo, pues Y he venido ahí luchando, luchando, luchando ¿Qué ocurrirá con las otras tres personas? La duda que tendrán en este momento es ¿Qué pasará? ¿Entonces cocinaremos solamente un plato? ¿Y luego el resto nos vamos a nuestra casa? Bueno, señores Aquí la segunda noticia Las tres personas restantes Lucharán en esta cocina por un último cupo, señores Es decir, la tabla de posiciones llegará a cero Y las tres personas restantes tendrán las mismas oportunidades Y lucharán por un cupo más, señores Dijimos que pasaban tres Pero al final cuatro serán las personas que regresarán a esta academia Los que están aquí van a tener dos vidas Los que están aquí todavía van a tener una vida más, señores Ahora sí, empezamos la sexta noche del ciclo vacacional ¿Qué cosa? ¿Quiere decir que aún tengo chance? Porque por la tabla... Oh, no, yo ya estoy, pero... Señor Delgado, muy buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches, Peláez Acá contento por la noticia Y acá saludo para todos, para el jurado, para los chefcitos Positivo y nada, a luchar Acá estoy, como dije, desde el lunes pasado Estamos para luchar hasta el último Vamos a rascar Yo voy a tratar de volver a la academia Porque sinceramente creo tener capacidad para poder llegar por esa ola Increíble, además, porque usted todavía sigue en la lucha A muerte por el tercer puesto contra Luigi Monteguirfo Es decir, usted podría regresar a la academia después del primer plato de esta noche Lo decretamos O tendría que pelear por un cupo junto con las dos personas que estén al final Eso solamente depende de usted y del señor Monteguirfo Muy buenas noches, señor Monteguirfo ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Si cortásemos aquí esto ahora mismo Si esta fuese la situación después del primer plato de esta noche Usted ya está de regreso a la academia Caso contrario, su vida peligra contra las dos personas que podrían ser previsiblemente El señor Chapaza y la alumna Guarda Es correcto, mi querido Peláez Buenas noches, buenas noches, señores del jurado Chefcitos, mamitas, abuelitas, todas en sus casas Buenas noches, día complicado, está apretada la tabla entre Eric y yo Ahí la tenemos para luchar el tercer puesto Pero igual contento también por la noticia que nos has dado Que un cupo más todavía se puede luchar Pero bueno, vamos a darle con todo hasta el final Con cariño, concentración y sobre todo a ponerle mucho corazón Este día me hace acordar como cuando ibas a recoger tu libreta antes de la clausura Recién vas a ver si es que has pasado o no has pasado Si has jalao o no has jalao Así que la incertidumbre está Bien, señores, bien, 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 bien Esa es la actitud Además, tengo una noticia adicional, señores Una noticia adicional ¿Más? Más, más Que inclusive le da oportunidades al señor Chapaza Y también a la señorita Huartos ¿Y cuál es esa noticia, señores? El primer plato Les podrá otorgar hasta... Dos Treinta Treinta puntos, señores Treinta puntos Hagan la matemática Todos tienen posibilidades Así que lo único que tienen que hacer es lo mismo de siempre Cocinar bien Cocinar rico Y sobrevivir a esta cocina Treinta puntos No lo puedo creer No lo puedo creer Es demasiado Y es el primer plato, gente Alumna Huartos ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Cómo le ha sentado esta noticia? ¿Cómo le ha sentado saber que si usted hace treinta puntos y el señor Monteguirfo por esas cosas de la vida hace cero? Y Eric Delgado hace cero Que no sería raro Es matemáticamente posible En esta cocina hemos visto de todo ¿Y qué es lo que usted ha aprendido bien en esta cocina, alumna Huartos? Que siempre alguien lo puede hacer Efectivamente Así me gusta Aprendizaje Se llama eso, señores ¿Cómo estamos, alumna Huartos? Bueno, estoy muy feliz, emocionada por haber llegado al día 6 completita, completita Y el día de hoy he traído ya Si esta cábala no me funciona, ya no hay reparo para bien la cocina Pero hay que seguir intentándolo Y bueno, he venido con mi traje de viña que me hizo ganar mi gaviota Así que Y esto no me sirve ya, creo que me refiero oficialmente de mi Utilizando todas las cábalas De la cocina Pero bueno Si con esto no me salvo, ya no tengo solución Pues emocionada, un poco triste de saber que hay una posibilidad de que sea mi último día También, yo sé que todos están tristes en sus casas Pero feliz porque me he divertido mucho y he aprendido muchísimo en esta cocina Y a eso, a seguir divirtiéndolo Buena suerte, alumna Huartos, buena suerte ¡Alumno Chapaza! ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Cómo le han sentado las noticias que acabamos de dar? Cuéntenos, cuéntenos Queremos saber sus sensaciones Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchos curados, compañeros Todo el equipo de producción, de sus casas, de los chocitos De verdad que me ha sentado, me ha agarrado de sorpresa Justo el último programa yo dije que la desmotivación era parte de mi vocabulario Y creo que eso ahorita me hace que esta reacción sea completamente genuina Así que, a lucharla hasta el final Hasta que Peláez diga, se acabó el tiempo Ahí en MPO, hasta ahí voy a estar Con todo, señor Chapaza, haga la matemática Usted no necesita 30 puntos Usted necesita 20 Claro, siempre y cuando el señor Monteguil Oye, señor Delgado, y si es en cero Pero haga la matemática Claro, claro Es posible, señor Chapaza Hay esperanza Vamos Alumna Ortiz, muy buenas noches ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenida Buenas noches, Peláez Buenas noches, jurados Chefsitos, producción La verdad, a pesar de que esta semana ha sido fuerte Siento que los seis Bueno, Anthony no está Hemos hecho bastante química Como compañeros Siento que es lo más importante Quien se va o no, la verdad Siento que hemos armado una gran familia Y feliz, feliz de estar aquí con todos Y a darlo con todo como siempre Estoy en el primer puesto Pero también puedo estar en el último Así que uno nunca sabe Totalmente Totalmente Eso es completamente cierto Ahí ocurre lo contrario Si el señor Delgado hace 30 puntos Y el señor Monteguil hace 30 puntos Y usted hace cero puntos Empezaron los problemas Empezaron los problemas Así que hay muchas posibilidades, señores Ya ustedes hagan las sumas y las restas Buena suerte Aluna Ortiz ha hecho un gran vacacional Ciérrelo con broche de oro Me tengo que mantener ahí, gente Así que vamos a cocinar bien Y ahora sí, por favor Recibamos con un fuerte aplauso A los amos, los señores Los guardianes Los patrones Así que fuerte aplauso para él Maestro Bocchio Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches con todos Contento, agradecido con Dios Porque este octubre Que ya viene terminando Ha sido un mes buenísimo para mí Lo he pasado muy bien He disfrutado de poderles enseñar un poco algunas cositas Hoy es el último día de este vacacional Y espero poder enseñarles algo más Para que se lleven un poco de conocimientos gastronómicos a su casa Que los van a acompañar para siempre Muchas gracias Maestro Bocchio Muchas gracias Buena suerte En esta última noche del ciclo vacacional Jurado Rosinelli La ama madre reina Señora patrona Y semidiosa De esta cocina ¿Cómo estamos el día de hoy? Buenas noches, Pelade ¿Cómo le han sentado todas estas buenas noticias? Impactada Buenas noches, chicos Buenas noches, chefsitos En el primer plato Tienen la gran oportunidad De llevarse esos 30 puntos Y revertir totalmente La tabla de posiciones Así que todo depende En este plato De la cocción Acuérdense de esto De una correcta cocción Del correcto manejo de los fuegos Para que logren la textura adecuada De este platillo Así que les vaya súper bien Muchas gracias Jurado Rosinelli Muchas gracias Jurado Macías Muy buenas noches ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Me gusta mucho Por cierto Su nuevo corte de pelo ¿Cómo estamos? Gracias, señor Pelades Bueno, la verdad es que Desconcertado con tantas buenas noticias Yo creo que la mejor de todas Es que depende de ustedes Absolutamente todo Creo que el tiempo Me ha dado alguna autoridad Para saber Que si bien algunos de ustedes Se van a ir hoy Va a depender de lo que hagan ahora Si ustedes pasan a la inmortalidad Me ha dado al olvido Así que les deseo la mejor de las suertes Denlo todo Y a cocinar Muchas gracias Jurado Macías Muchas gracias Y ahora sí Eso sí Así sí Reglas claras, señores Momento de hablar Del primer plato de esta noche Queridos jurados ¿Cuál será el primer reto de esta noche? Reto que regresará A dos de estos alumnos A la academia el día de hoy El primer reto de esta noche es Este es un plato delicioso Clásico español Uno de los platos que se crearon Gracias al aporte peruano al mundo En España divide las mesas Entre concebollistas y sin cebollistas Tortilla española Buenazo Tortilla española Señores La belleza de lo simple La tortilla española Yo tuve el placer De probarla en España Si una chica internacional Muy bien alumnos Esta es una preparación Que me tocaba hacer En varias oportunidades Como comida personal Cuando trabajaba en España Así que les voy a dar Mi versión De cómo hacerlo Y creo que es una versión sencilla Lo primero que van a hacer Es pelar unas cinco papas Vamos a trabajar Con papas blancas hoy Y las van a cortar En rodajas De uno a dos milímetros De grosor Una vez que tengan Estas papas cortadas Y en rodajas Las dejamos en agua Y vamos a hacer Todas nuestras mis empleadas Primero Y necesitamos un poco De pluma de cebolla Puede ser cebolla blanca Y la vamos a dorar Vamos a hacer Que esta cebolla Se caramelice ligeramente Una vez que tengamos Esa cebolla caramelizada La reservamos Vamos a batir Unos diez huevos En un bowl Con el batidor Sazonamos Punto de sal Punto de pimienta Bien batidos Esos huevitos Y los vamos a reservar Ahora ¿Qué vamos a hacer? Las papas que tenemos En agua Las secamos Para que no nos salpique Y las vamos a freír En fritura profunda A 160 grados Una vez que estén cocidas Esas papas Que se han frito En aceite de oliva Dos o tres minutos O te demoraría más Vas probando Depende del grosor que cortes Vas probando Y asegúrate que estén cocidas Esta es tu oportunidad De cocinar la papa Después ya no vas a poder Cocinar las papas Esta es la oportunidad Así que totalmente cocidas Las papas Y acá viene el truquito Que a mí Me ayuda un montón Cuando las papas salgan Del aceite caliente Inmediatamente Que entren A los huevos batidos Esto va a hacer Que las papas Que están calientes Van a empezar a cocinar Ligeramente Esta mezcla de huevos Y cuando echemos Esta mezcla de huevos Con papas A la sartén No va a estar totalmente Cruda la mezcla de huevos Ya no va a ser tan líquida Va a tener un poco Más de cuerpo Va a hacer que sea Mucho más fácil Luego el proceso De voltear la tortilla De papa Sobre un plato En ese mismo bowl Vamos a incorporar Las cebollas caramelizadas Que teníamos Mezclamos todo esto Por eso es importante Haber sazonado Los huevos previamente Un poquito más de sal Para contemplando Que las papas Le van a bajar un poco Ese punto de sal Mezclamos todo esto Y ahora sí Todo a la sartén Con un poquito De aceite de oliva Dejamos que por unos Cuatro a cinco minutos Se cocine Un lado de esta tortilla Como ya hemos ganado Un poco de cocción Al poner las papas calientes Vamos a ver Que el líquido Los huevos ya no están Tan líquidos Están medio cuajados Ahora viene la parte Más complicada De esta operación Que tampoco es tan difícil Poner un plato amplio Tapando la sartén Vamos a retirarlo Y vamos a voltear La tortilla va a quedar En el plato Regresa la sartén al fuego Y con una espátula Dejamos caer esta tortilla Sobre la sartén nuevamente Para terminar la cocción Es importante Que la tortilla Quede cremosa por dentro Que el huevo No sea un huevo revuelto Sino que quede cremosito Parece fácil Pero yo sé Estoy segura Que tiene algo difícil